Noticias de la Kings League Balón de oro o lo que sería corona de oro para mi Pablo Beguer Ibai ha desencadenado un debate en la comunidad de la Kings League al mencionar que tanto Pablo Beguer como Badger Carvó merecen ser considerados para el título de jugador del año. Esta afirmación se basa en su excelente desempeño en el terreno de juego y en la destacada contribución que han tenido en llevar a sus equipos a la victoria en la Kings League. Balón de oro o lo que sería corona de oro para mi Pablo Beguer Pablo Beguer, quien ya cuenta con dos títulos de la Kings League en su haber, es aclamado por su habilidad en el campo y su capacidad para marcar la diferencia en momentos cruciales. Su consistencia y determinación lo han convertido en un pilar fundamental para su equipo. Por otro lado, Walger Carvó ha demostrado ser una adición invaluable para Eco Spire Team. Su impacto inmediato y su capacidad para influir en el juego han sido clave en el éxito de su equipo. A pesar de ser relativamente nuevo en la liga, su desempeño no ha pasado desapercibido y lo coloca como un contendiente serio para el título de jugador del año. Balón de oro o lo que sería corona de oro para mi Pablo Beguer. Ya, por haber ganado las dos títulos. Bueno, y ser determinante. No, y que ha metido goles, ha jugado bien. Y ser bueno de cojones, sí. Yo estaría entre Pablo Beguer, Rouget Carvó y Christian Hubón. Por otro lado, Walger Carvó ha demostrado ser una adición invaluable para Eco Spire Team. Su impacto inmediato y su capacidad para influir en el juego han sido clave en el éxito de su equipo. Su desempeño no ha pasado desapercibido y lo coloca como un contendiente serio para el título de jugador del año. ¿Qué opinas? ¿Quién merece el trofeo del jugador del año? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.